¡Kawan! 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 Decenas de grupos de adolescentes irrumpieron en tiendas en el centro de Filadelfia. Los jóvenes llenaron bolsas con mercancías de tiendas como Apple, Lululemon y Food Locker. Muchos huyeron, pero la policía alcanzó a arrestar a al menos 15 jóvenes. Únicamente se reportó a un guardia de seguridad lastimado. Antes del incidente, en la zona se registró una protesta pacífica por la muerte de Eddie y Rizari. Los manifestantes protestaron contra la decisión de un juez de desestimar los cargos de asesinato contra un policía que disparó a este conductor de 27 años en el mes de agosto. Pero la policía desestimó la relación de los saqueos con las manifestaciones anteriores. No tiene nada que ver con la protesta. Lo que teníamos hoy fue un montón de oportunidades de desestimar a la situación y hacer un intento de destruir nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!